Mi fantasma Cuando el tiempo pasa siento que nos alejamos más y más, como si camináramos en direcciones supuestas, como si la atracción que por ti siento me alejara en lugar de acercarme. Aunque pasamos uno al lado del otro, parece que nuestras realidades están disociadas, tal como la persona real que de vez en cuando ve a un fantasma, un ente que por su cotidianidad no lo asusta, pero no puede hablar con él por miedo a la respuesta o por temor a la ausencia de ésta. ¿Por qué no hablan el mismo idioma? ¿Por qué de hablar le corroboraría la existencia de aquello que dijo que solo era una fantasía? No te confundas, sé que existes, que eres real, pero a veces siento que tu indiferencia me traspasa. Sería estúpido estar enamorado de un fantasma, nadie sabe del nexo que conecta a esas dos almas. Dime, alma en pena, ¿qué deseas? ¿Por qué no te alejas de mí y alcanzas tu destino? ¿Por qué te limitas a mirarme, guardar silencio y luego huir de mi vista? ¿Deseas de mí lo mismo que yo anhelo de ti? De no ser así, te pido. Déjame vivir en paz, sigue tu derrotero. Camina a la luz del verdadero amor, aunque no sea yo. Le alcanza tu destino, fantasma de mis ensueños. Vais Sergio Vergara Pónete a mis redes sociales, soy Vais Sergio Vergara en cualquiera de ellas y lee mis novelas completamente gratis en los links de la descripción. Ahora puedes leer mis novelas desde la plataforma de Litnet y no olvides suscribirte.